India aprobó este 27 de marzo con éxito un nuevo sistema de misiles con capacidad para derribar satélites espaciales convirtiéndose el país en una superpotencia espacial. El primer ministro indio Narendra Modi afirmó que India se ha convertido en una potencia espacial de élite al utilizar con éxito el sistema antisatélite después de Estados Unidos, Rusia y China. Modi anunció que India derribó un satélite de órbita terrestre baja con un misil antisatélite. Así, la India se erige como una potencia espacial, hará que India sea más fuerte, incluso más segura y promoverá la paz y la armonía, destacó Modi en un mensaje transmitido a la nación por televisión, radio y medios sociales. La operación Misión Shakti fue un objetivo difícil de alcanzar que se completó con éxito dentro de los tres minutos posteriores al lanzamiento. Notimex.